¿Qué es la estrella de la estrella? Cuando una estrella muy masiva colapsa, se muere, se acaba su combustible nuclear, colapsa y en ese colapso de alguna manera curva el espacio a su alrededor y lo curva de tal manera que se forma como si fuera un pozo, un precipicio en el espacio-tiempo que produce una región, que es el agujero negro, a la cual si uno entra nunca puede salir y no puede salir nada, ni siquiera la luz, que es lo, digamos, las partículas de luz son las partículas mar que se mueven a mayor velocidad, ni siquiera la luz puede escapar, por eso son negros son agujeros porque son casi literalmente agujeros del espacio-tiempo son negros porque uno de afuera no tiene posibilidad de verlos directamente porque nada escapa de adentro, lo que si puede ver es el efecto que producen en su entorno esa es la manera que los investigamos ¿O sea que si nosotros por algún motivo en algún momento vamos viajando por el espacio y caemos en un agujero negro nunca podríamos salir? No, probablemente moriríamos antes de entrar al agujero negro ya acercándonos y si entráramos irremediablemente, casi irremediablemente, todavía no sabemos bien pero lo más probable es que terminemos muertos bagunos y corrig largos y passerbamos juntos Gracias.